¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Vicky Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, a ver si recupero la cámara, os traigo esta Victorinox de 111 milímetros que desde hace muchísimo tiempo que le tengo echado al ojo y por fin la tengo en mi colección, más que nada por el tipo de cachas que lleva. Hoy vengo a hablaros de la Victorinox Dual Pro, así que no me demoro más y comenzamos. Y vamos a lo que toca, y lo que toca como siempre es sacarla de la caja para así tener en nuestras manos esta esperadísima Dual Pro. Lo primero que nos llama la atención como siempre es su aspecto físico, ¿vale? Sus cachas. Y seguro que os están recordando a las de nuestra querida New Soldier. Efectivamente, Victorinox denomina estas cachas como cachas de dos componentes o cachas de doble componente. Para que nos aclaremos todos, son una especie de cachas de goma, ¿vale? Que vienen con esta parte negra, ¿vale? Como si fuese una especie de grip, para que sea bastante más difícil que se nos escape de las manos, ¿vale? Si comparamos esta Dual Pro con una de nylon, con una de 111mm normal, esta tiene muchísimo mejor agarre. Es muy complicado que se nos escape de nuestra mano, gracias a estas cachas de goma y a estas o estos grips que lleva a ambos lados de las cachas. Deciros que esta Dual Pro tiene 111mm de longitud y tiene ni más ni menos que 10 funciones que vamos a ver ahora mismo. Y comenzamos como siempre, como no, por su hoja grande que como veréis viene con apertura one hand, además de tener el seguro que habéis oído, liner lock, ¿vale? Ahí la tenéis. También a destacar, como estáis viendo, deciros que tiene dos tercios de su filo es dentado. Ya sabéis, para un mejor corte en determinados momentos o con determinados materiales. Muy, muy chulo. Y como siempre, para desbloquear este liner lock, vamos a esta patilla, la cerramos en un paso y la cerramos en dos. Pasamos a ver su segunda herramienta y no es otra que el abrelatas de Victorinox con destornillador plano pequeño. Ahí lo tenéis. Mirad que chulada las cachas, me encantan. Estas cachas me encantan. Cerramos, nos vamos al otro lado y aquí tendríamos, ojo, el, atención, un paso, dos pasos, aquí tendríamos el. Abre botellas con destornillador plano y desaislador de cables, que en este modelo viene, como estáis viendo, también con seguro. Y para desbloquear, lo de siempre, tiramos de la pletina, un paso y dos. Nos vamos, por así decirlo, a la herramienta principal o más importante de esta Dual Pro, si nos vamos a la parte de atrás. Y es que también viene, como estáis viendo, con sistema One Hand. Y es esta que habéis sentido de nuevo el bloqueo y es la llamada hoja corta cinturón. Cinturón, ¿vale? Que como estáis viendo, viene con sistema de apertura a una sola mano. Muchos me estaréis preguntando si no es exactamente igual que la que lleva la hoja de la Hunter XT y XS. Bueno, pues para mí, sí. Y Victorinox la denominaba hoja para cazadores. Bueno, pues esta la denomina hoja corta cinturones. Pues no sé por qué, la verdad, no me lo preguntéis. Bueno, pues como estáis viendo, este tipo de hoja serrada y además con curva, viene genial para lo que fue fabricada. Para cortar cinturones o para cortar cuerdas. De hecho, nos recuerda muchísimo, ¿vale? A la de la Rescuetool, que no sé si habéis visto el vídeo que hice de ella, pero os dejaré por aquí en una tarjetita para que podáis verla en acción, ¿vale? La hoja corta cinturones. Y lo mejor de esta, como no, es que además ya os dije que tenía sistema de seguro Liner Look. Así que lo cerramos. Pasamos a la parte de atrás, donde tendríamos el punzón escariador, esta vez sin ojal. Cerramos. Aquí tendríamos el sacacorchos de Victorinox. Y por último, tendríamos como función número 10, la anilla. Deciros que en este tipo de cachas de doble componente, Victorinox no implementa el palillo ni tampoco las pinzas. Así que lo malo, entre comillas, de este tipo de cachas es que no lleva esas dos herramientas. Bueno chicos, pues aquí tenéis esta Dual Pro. Y como puntos fuertes, quiero destacar, como no, esas cachas de doble componente que tanto me han gustado en ese color rojo. Y es que no hay muchos modelos con esas cachas en color rojo ahora mismo a la venta. Es más, deciros que esta Dual Pro ya no sale en el catálogo de 2017 ni tampoco en la página web de Victorinox. Así que entiendo que a finales del 2016 fue descatalogada y a partir de ahora va a ser más difícil de conseguir. Hacer mención también a sus dos hojas con apertura One Hand y con sistema de bloqueo Liner Lock. Pero sobre todo a esa hoja corta cinturones porque puede hacer la misma función que la de la Rescuetul. Puede ser que la Rescuetul sea muy cara, ¿vale? Pero si queréis algo más económico, os recomiendo esta Dual Pro para vuestra guantera como sustituta de la reina de las reinas en cuanto a rescate. Esa Rescuetul. Y hasta aquí chicos el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrarlo es apoyándolo con un like. Para toda la gente que quiera seguirme en redes sociales, por ahí abajo os las estaré dejando. Y ya sabéis que si queréis comprar cualquier producto de Victorinox, podéis hacerlo a través de las webs de nuestros colaboradores. Entonces, cuchillería gómez de Pamplona o la navajería. Por cierto, estos últimos, en su página web, concretamente en el apartado navajas grandes, tienen todas esas navajas de 111 milímetros. E incluso las Hunter Pro con un 10% de descuento. Pero es que además, si canjeáis el cupón Big Spain, ¿vale? Obtendréis un 5% más. 10 que ya tienen, más el cupón Big Spain, ¿vale? En total tendréis un 15% de descuento en cualquiera de las navajas grandes que la navajería tiene a la venta en su página web. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Big Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!